Se llama el concepto del amor va cambiando con el tiempo Y lo que viene a decir así en resumen Es que Hasta los 20 Todas las mujeres que estuve me dejaron Y lo que no cuento Pero que les estoy contando en otros poemas Que a partir de los 20 las dejé ya todas No tiene ninguna gracia, ¿no? No, yo, yo, porque he dicho ¡Eh, eh, eh! Y vosotros Nunca dije adiós a la primera Siempre formé parte de los chicos Que se quedaban esperando a que fuera el azar Que lo aplastaron, le diera un beso Porque los jóvenes viven el amor Con el mismo volumen que los adultos Solo que sin cicatrices Con heridas, pero sin cicatrices Me dejaron todas las chicas con las que estuve Antes de los 20 Leticia Que me deseligió Y me cambió como un cromo Yéndose con un chico de ojos azules Lucía Que me dejó tres veces Y a los 27 Tras 10 años sin vernos Justo antes de casarse Me pidió el beso que nunca llegamos a darnos Para estar segura del camino que tomaba Nunca me tiré con fuerte ese enlace Marta Que me hizo temblar en un banco del parque Regalándome la maravilla del primer beso con lengua Pocos días antes de los 13 Blanca Que me quiso con 14 Y tardó 17 años Jo, él En dejarme volar entre sus piernas Raquel Que sé que tuvo un hijo y que vino a algún concierto Ana María Que supo desabrocharme la ropa y la niñez Sobre una cama el día de nuestro aniversario Y Susana Que nunca rompió conmigo Porque nunca me permitió ser realmente nada suyo La recuerdo a todas Y a casi todas con cariño Pero no puedo evitar pensar Que junto a ellas Nunca, nunca, nunca aprendí nada No por su culpa Sino por la mía Que hasta hace poco y tengo a 33 Pensaba que el amor consistía en sentir mucho En querer hasta reventar En experimentar una admiración religiosa por la piel amada Y no en encontrar una maravillosa compañera de viaje Como ahora pienso que debe ser Más que nada porque la pasión en la que me basaba Siempre acaba emigrando a otras habitaciones Y no hay un motor en el mundo Al que tras hacerlo trabajar a toda máquina Sin un segundo de respiro Aguante al mismo ritmo por varios años Y siempre se acaba quemando Tal vez por eso Ahora me lo tomo con más calma Evito las ciudades de la prisa Y acepto que los días grises También forman parte del decorado ¿Qué es verdad? Que se me ha descolgo Tal vez por eso, amor No te entrego todo el fuego Ni me vacío para dártelo todo Porque eso me convertiría en un hombre sin nada Por suerte, tampoco lo haces Me inviertes toda tu fortuna Para robar una escena perfecta y haces bien Pero también sabes que nunca falto Y yo sé que tú nunca faltas Y sabes que yo sé que darías todo lo que hiciera falta Que no es lo mismo que darlo todo Y yo sé que tú sabes que daría absolutamente todo por ti Pero que tampoco hace falta Y todo La palabra a nosotros Estas reflexiones Las noches a tu lado Forman parte de algo Que no he llegado a comprender Pero que me hace Inmensamente feliz